Cielo Norteño El amor que tuve un día por ti Se fue desvaneciendo cuando no estaba Yo ya sentía las mentiras con él Las miradas que tenías cuando te hablabas con él Yo ya sentía las mentiras con él Las miradas que tenías cuando te hablabas con él ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? El amor que teníamos ¿Dónde estará? Que vuelva ya Que vuelva ya Que el amor que teníamos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Que el amor que teníamos ¿Dónde estará? Se fue desvaneciendo cuando no estaba Yo ya sentía las mentiras con él Las miradas que tenías cuando te hablabas con él Yo ya sentía las mentiras con él Yo ya sentía las mentiras con él Las miradas que tenías cuando te hablabas con él ¿Dónde estará? Que vuelva ya ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Romar Estudio Romar Estudio